La verdad es que yo no me puedo imaginar a Pedro Trollio diciéndole a sus muchachos, a sus jugadores miren muchachos, hoy no vamos a jugar a ganar, hoy vamos a jugar a perder con el prestigio que viene acumulando, con lo competitivo que él es tampoco me puedo imaginar a Andy Nahar con todo el mundo futbolístico que tiene con todo su recorrido en el fútbol, Copa del Mundo, Champions League formado en Estados Unidos, varios años en Europa, Juegos Olímpicos tampoco me puedo imaginar a Andy Nahar prestándose para semejante y calibre de suciedad no puedo y no me lo quiero imaginar en este vídeo no vamos a acusar de amaño a nadie, no lo vamos a hacer pero sí quiero decir, como dice el refrán, que en la vida no solamente hay que ser bueno también hay que parecerlo y anoche el fútbol hondureño pareció todo excepto transparente, excepto leal, excepto fair play excepto honrado la imagen que dio el fútbol hondureño anoche fue lamentable, vergonzosa, desorganizada y que se presta para que la gente tenga todo el derecho del mundo a sospechar y a creer que algo apesta, que algo vuele mal, que cosas pasan por debajo de la mesa cosas turbias pasan permanentemente por debajo de la mesa en el fútbol hondureño la gente tiene todo el derecho a sospechar porque si nos ponemos a armar la teoría conspirativa tenemos todos los argumentos y todas las herramientas para hacerlo desde la UPN que en el argot futbolero todo el mundo sabe que es la sucursal de la Olimpia así se la considera la UPN por si no lo saben, para que no nos hagamos los papos la sucursal de la Olimpia, las reservas de la Olimpia en primera división ni siquiera en torneo de reservas o torneo juvenil, no el lujo que sea de la Olimpia de foguear a sus jugadores que no tienen cabida en el primer equipo y mandarlos a foguearse en otro equipo de primera división José Huití, Jorge Álvarez Josman Figueroa por mencionar algunos por otro lado la pobrísima exhibición futbolística de Victoria en su partido contra la UPN en donde su misma afición le recriminó porque esto no lo estoy diciendo yo lo dijo la misma afición de Victoria que fue al estadio que para ellos el Victoria no se había empeñado a fondo para sacar los puntos de ese partido desde una televisora que todos sabemos que es Televicentro que tiene los derechos de todos los equipos excepto uno para transmitir los partidos y ese uno es el equipo que está en el baile que es el vida y desde también episodios que ya se han dado episodios raros que ya se han dado en el fútbol hondureño que no es primera vez que se dan para hacer memoria rápida cuando Maratón estaba a punto de irse al descenso y en peligro real y severo de irse a segunda división y mágicamente fue a ganar 3 a 0 a la Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa habría que revisar la historia cuántas veces un equipo sanpedrano fue a ganar 3 a 0 a Tegucigalpa porque eso sí es algo extraño eso sí es algo que no pasa todos los días entonces la gente tiene con qué sospechar la gente tiene con qué tenemos con qué tenemos derecho a sentir que algo huele mal que algo no está bien y ni hablar ni hablar de la displicencia deportiva de Olimpia en ese gol de la UPN el partido para variar fue malísimo para empezar el partido para variar fue malísimo fue inmirable ese partido se lo pones a una persona que no tiene nada que ver con el fútbol hondureño se lo pones a un extranjero que no tiene ningún vínculo afectivo hacia la Liga Nacional de Honduras y ese partido no lo puede ver no lo puede ver nosotros le damos el seguimiento a nuestra Liga porque es nuestra y en el fondo la queremos aunque la critiquemos la queremos y queremos que sea mejor pero como casi todos los partidos de nuestra querida Liga Nacional el espectáculo fue pobre fue un partido de baja intensidad de bajo ritmo de pocas vocaciones de gol fue un partido que por más que Jerry Benston diga que quería seguir jugando los 9 minutos que faltaban probablemente Olimpia no hubiese empatado el juego en esos 9 minutos que faltaban porque Olimpia jugó pésimo ese partido llegó una vez a gol y dichosa de paso fue Jerry Benston el que desperdició la única oportunidad de gol que tuvo Olimpia en el partido después de eso vuelvan a ver el gol el gol que hace la UPN es precedido por una serie de ingenuidades por parte de los jugadores de Olimpia que la verdad no se puede creer la displicencia en general en esa jugada desde Mengíbar que hace un pésimo saque pero bueno puede sacar mal un portero ¿verdad? puede pasar seguido por un Mango Sánchez que rechaza la pelota hacia el centro que cuando vos tenés 8 años y te meten a cualquier escuelita de fútbol a cualquier escuelita de fútbol lo primero que te enseñan es que las pelotas se rechazan hacia los costados que jamás se rechazan al centro y desde un Andinájar que calcula pésimo el rebote de una pelota y que no solamente eso después cuando la pelota le cae a Jeffrey Macías y Jeffrey Macías avanza con ella la marca también a Macías es displicente sin meter la pierna sin encimarlo por parte de Andy y por parte de el central de Olimpia que llegó a cerrar después que no me acuerdo quién fue no sé si fue Jonathan Paz o el muchacho Orellana ¿le puede errar en el cálculo? sí se puede la pelota en una cancha sintética te rebota diferente ahora ya iban 70 minutos de partido ¿verdad? a esas alturas yo creo yo creo que que un jugador de la envergadura de Andinájar ya calculó y ya le agarró al bote de la pelota la maña ya se la agarró pero bueno dejen de pajear a la gente ya dejen de pajear a la gente y esto va también para Pedro Troglio dejen de pajear a la gente con eso de que esta liga es maravillosa con que esto de que es la mejor liga de Centroamérica con eso de que tenemos una gran liga solamente porque Pedro Troglio se lleva una millonada porque es lo que le paga Olimpia y él se siente en la obligación de defender el trabajo está bien que hasta ciertos puntos defienda su trabajo pero que tampoco nos mienta contradictorio Pedro porque el otro día dijo que este no era un producto que se podía vender al mundo y después en la siguiente conferencia de prensa se le va a decir que él se refería a la infraestructura pero que en lo futbolístico sí que es futbolístico esta liga la verdad de las cosas por más que nos duele no se puede vender ni es de la infraestructura ni es de la organización ni es del ritmo de juego ni es de la calidad ni es de la técnica ni es del talento ni es de lo futbolístico ni es de la pasión ni es de nada esta liga no se puede vender en nada así que tenemos que dejar de vivir de la automasturbación mental que nos encanta a los hondureños en tema de fútbol y tenemos que ver cómo sacamos adelante nuestro fútbol pero sin engañarnos a nosotros mismos y me perdonan los olimpistas que yo sé que ustedes son los que más se ofenden cuando les dicen que esta liga es mala porque sienten que es un ataque directo a demeritar todo lo que vienen haciendo en los últimos años no es demeritarlos necesariamente pero es que la liga es mala ¿qué querés que haga? y esa es la liga que ustedes han ganado son el menos malo pero esta liga es de bajo nivel y yo no quiero comparar ojo quiero ser enfático en esto no la quiero comparar la liga hondureña ni con la MLS ni con la mexicana ni con las del resto de Centroamérica porque generalmente estuvieron por debajo de nosotros Guatemala, El Salvador Nicaragua, Panamá con Costa Rica a los chicos los pongo por arriba pero yo yo lo que quiero comparar es el fútbol hondureño de hoy con el fútbol hondureño de hace 20 años si quieren y acá se jugaba mejor fútbol acá había más afluencia de gente en los estadios había mejores espectáculos había mejores jugadores había mejores partidos había más competencia tal vez Pedro Troli no sabía a dónde quedaba Honduras en ese momento ¿verdad? pero aquí se jugó mejor fútbol sin ningún tipo de dudas y cada año que pasa el fútbol hondureño está peor y por eso es que no clasificamos a nada por si no se han dado cuenta fuera de las últimas dos Copas Américas fuera de los últimos dos mundiales ya no damos ni bola en la Copa Oro que solía ser el único torneo en donde podíamos soñar con algo ya no competimos ni ahí tenemos varias Copas Oro en las que ni siquiera clasificamos a siguiente ronda ¿por qué? porque desapareció la camada de oro de jugadores en el extranjero y cuando tuvimos que echar mano de Liga Nacional ahí están las consecuencias entonces digamos digámonos la verdad a nosotros mismos no nos pagiemos perdón por la palabra y a partir de eso veamos cómo podemos mejorar y ojalá por cierto que ese reglamento de quinta se cambie ¿verdad? porque si no a partir de ahora vamos a tener una catarata un carnaval un concierto de equipos apagando la luz del estadio cuando lo van ganando el partido al minuto 80 es absurdo es absurda esa reglamentación absurda totalmente absurda así que bueno hablaremos otro día de cómo podemos hacer para que este fútbol sea mejor en este momento este video puntual era para hablar de este tema abrazo para todos suscríbanse no se les olvide no se les olvide no se les olvide no se les olvide porque no se les olvide